Muchas personas se preguntan la razón Que tiene un hombre para ser un parrandero Y lo critican si lo ven que toma ron A emborracharse y a olvidar su desespero Yo vivo tomando para poder olvidar Porque estoy consciente que los efectos del ron Perturban mi mente y me ayudan a mitigar Todas esas penas que encierra mi corazón Ay por eso yo no puedo aceptar Que digan que el que toma por olvidar es cobarde Porque para olvidar es la vida Cualquier cosa que uno haga se vale Porque para olvidar es la vida Cualquier cosa que uno haga se vale Yo soy parrandero y que a nadie le importa Yo soy lucricotes oigan a nadie le importa Si hago mi parranda es porque la vida es bien corta Si hago mi parranda es porque la vida es bien corta Y respeto, no perdón, no perdón Bésame a quien te pasa Vamos compadre mi viejo Música Y a mis amigos que también son parranderos Yo los prevengo para que no paren bolas Por si las moscas le dan algunos consejos Digan carajo que la vida es una sola Y a las mujeres de sus amigos les digo Que no me importa que me dejan con malos ojos Si de su casa yo le saco a sus maridos Emborracharlos pa' que se olviden de todo Ay no joñen No me importa que diga la gente Que yo soy un borracho perdido Solo quiero que tengan pendiente Que trabajo y que a nadie le pido Solo quiero que tengan pendiente Que trabajo y que a nadie le pido Yo soy parrandero y que a nadie le importa No soy lupicotes oigan A nadie le importa Si hago mi parranda es porque La duida es bien corta Si hago mi parranda es porque La duida es bien corta Por eso tu me vienes con mis peas Como el doctor negro cerrucho ¡Fuera! El doctor cerrucho Para que goza Como el doctor negro cerrucho Queίο se llenar de un bar 먼 Quavo mi parranda es porque Se llenar en un barrios Y que a nadie le depende La duida es así Y que a nadie le importa Que no te vol trzy Y que hay mentira Porque na ti le importa